Le hace una serie de cuestiones interesantes, porque mire, usted recordará que ayer en el informe por los tres años del triunfo en las urnas del presidente López Obrador, el presidente se refirió a algunos cárteles del narcotráfico, así lo planteó, pero están retomando los medios de comunicación tradicionales, especialmente en el Reforma, que lo llevan de hecho en sus versiones digitales y en primera plana, que el presidente López Obrador solo considera que hay tres cárteles de la droga, que eso es verdaderamente hasta neurótico, es neurótico hacer este tipo de planteamientos, y creo que la gente que lee este tipo de cosas sabe perfectamente que López Obrador no puede considerar que solamente existan tres cárteles de la droga. Le pregunta a Benito Jiménez de Reforma de qué tamaño es el mapa criminal que tienen en su gabinete de seguridad y le recrimina que solo haya hablado de tres carteles en su informe, dice que hay una veintena de estos, también le preguntó que, pues cómo tienen medido el pulso del crimen organizado. En primer lugar, el presidente López Obrador le dice que tiene que ver con los estados con más violencia, que hay entidades en los que operan los carteles, pero que no se presentan enfrentamientos en estos lugares, pero que en lo general este mapa del crimen organizado, mi mapa del crimen, lo tiene marcado precisamente en los estados, en las entidades con violencia. Aclaró que lo que dijo ayer, y dice, esto es lo que más me pareció interesante, ¿no? Dice, seguramente les dolió y van a tener que aplicarse vitacilina. Pero dijo, lo que dije ayer es que en el tiempo que llevan no se han creado nuevos carteles, sino que su gobierno heredó enfrentar a estos grupos de la delincuencia. Dijo que sus adversarios en los medios de comunicación tradicionales, pues son muy exigentes, pero que eran muy serviles y afanositos con los otros gobiernos. Y nunca se hablaba de estos temas, que su gobierno están haciendo un esfuerzo para enfrentar la herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen. También el presidente López Obrador, pues pide que hay que ver, por ejemplo, el caso vergonzoso de Genaro García Luna, dice, el funcionario predilecto de Felipe Calderón, y yo le hago aquí el paréntesis mismo, que está detenido aquí, me refiero a García Luna, está detenido aquí en los Estados Unidos, bueno, está en Nueva York, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína a este país y de recibir millones de dólares por parte del crimen organizado para dejar operar libremente a un cártel precisamente en México. Imagínese usted. Bueno, así lo plantea el presidente López Obrador. Ayer, aquí en Sin Censura, en nuestro espacio vespertino, vámonos en chinga con Toño Ruiz, le planteábamos otra de las mentiras del senador Longaniza, Julen Rementería. Él salió en una de estas conferencias de prensa que hace y en las que parece estandupero fracasado, verdaderamente, con que habían hecho un análisis de todas las mañaneras que existían y que ninguna se condenaba al crimen organizado o a la delincuencia organizada, y eso no es cierto, es una pinche mentira, ¿no? Lo exhibimos ayer con momentos en los que el presidente sí condena a la delincuencia organizada, pero bueno, como de costumbre con este tipo de mentiras. Y especialmente porque el presidente una y otra vez condena esa delincuencia organizada, ese crimen organizado, al mencionar precisamente el caso de Genaro García Luna. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, habla de este contubernio entre las autoridades del crimen organizado en los sexenios anteriores y asegura que de hecho los carteles les ayudaban en los fraudes electorales, que les permitían dominar en regiones y hasta nombrar a presidentes municipales y directores de la policía, que de hecho les ayudaron, imagina, estas son declaraciones extremadamente fuertes, les ayudaron a hacerles fraude en las elecciones, en contra de su movimiento, pero que ahora están luchando contra eso para que haya servidores públicos al servicio de la delincuencia, para que no haya servidores públicos al servicio de la delincuencia, y sobre todo, atender las causas que originan la violencia. Cuestión del presidente, pues que qué hicieron en los sexenios pasados para atender a los jóvenes, y alguien salió por ahí, no sé quién haya sido, ¿no? Pues un defensor del PRI del PAN, ¿no? Ah, sí, como no existía el CREA, el INJUVE, y dice López Obrador que esos se crearon desde tiempos de Miguel de la Madrid, no en el periodo neoliberal que comienza con Carlos Salinas de Gortari. Pero el reportero de Reforma, Benito Jiménez, fue aún más allá. Le insistió al presidente López Obrador que, pues si son más de tres los cárteles de la droga, le digo, me parece a mí que son preguntas, pues, neuróticas. Yo no tengo nada en contra de Benito Jiménez, ni lo conozco, ¿no? Y le respeto como corresponsal de la conferencia de prensa mañana, como compañero periodista. Pero no le parece a usted un tanto neurótico. Es obvio que si de pronto dice, bueno, hoy nos enfrentamos a carteles como el cártel fulanito, el cártel tal y cual y cual, ¿no? Es obvio que el presidente de la república, así sea el presidente más pendejo como Enrique Peña Nieto, sabe que no solamente hay tres cárteles de la droga. Mire, yo hasta me atrevería a decir eso. Con todo y la ignorancia que demostró tener Enrique Peña Nieto en su sexenio, al confundir ciudades con estados, al no saber sumar y restar y etcétera, estoy convencido que Enrique Peña Nieto sabía que había más de tres cárteles de la droga en México operando, ¿no? O sea, estoy convencido de eso. Alguien, pues tan imbécil, tenía esa, tenía una idea así. Es ridículo que sea hoy la forma de golpeter al observador, ¿no? El utilizar esto es que en su informe solo dijo que había tres cárteles de la droga. ¡No mamen! O sea, de verdad, ¡no mamen! Y acuérdese que este programa es para adultos. Disculpe usted, si hay niños presentes, por favor, tápele los oídos, pero, tápele los oídos. ¡No mamen! O sea, búsquense otras cosas. Miren, hasta el Universal hoy en sus ataques traen, pues, más creatividad malvada, ¿no? Creatividad malvada, pero, pero, oigan, lo de los cárteles, por el número no inventen. Pues, obviamente, el presidente sabe que no son tres cárteles. Le digo, no estoy defendiendo a López Obrador, le diría lo mismo por Enrique Peña Nieto, ¿no? Y dice, mire, tampoco es que no haya estado, como dice el Reforma. Se lo puedo demostrar al Reforma, dice López Obrador. Y se hicieron toda una laraca antes de las elecciones. Dicieron que era el país dominado por los narcos y que como había violencia por todos lados no iba a poder haber elecciones. Y no sé qué, ¿no? Eso lo plantearon ahí. ¡Híjole! Pero, pues, sí hubo elecciones. Y no hubo, vamos, por parte de los observadores internacionales, no se plantea que haya sido una elección comprometida. Sí se habla, precisamente, de violencia, de irregularidades, como en todas las elecciones. Pero no de vicios graves que hayan, pues, permitido que esa elección, pues, fuera inconclusa o vaya hasta a saber qué. Y grávenos donde...